Música Juega por última vez tu build Que lo van a arruinar Voy a hacerle caso Me gustó la idea Van a nerfear mi build favorita Y de hecho A la puta de todo A la puta A la puta de todo ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a hacer Ya que van a nerfear Estas dos torretas buenísimas Vamos a ir a lo loco Y vamos a poner Armas sin color La torreta Tesla No escala por brutalidad Pero vamos a Todas las armas y habilidades Son sin color Para jugar en brutalidad Una última vez O no sé si última Pero bueno Ya que las van a nerfear Vamos a jugar con esto Para hacerle un homenaje En España son las 3 ¿Todo bien con mis oreos de sueño? A ver No te puedo decir nada Mis oreos de sueño También están en la mierda A ver Voy a ver si tengo la skin Del Papá Noel Fake El borracho volador Creo No sé si la tengo Aquí en la consola Creo que no Ah no si la tengo Ahí está Esto es supuestamente La skin de navidad Del año pasado O sea Los que han visto La alfa Que subí ayer Una puta mierda En comparación A gusto con mis dos oreos de sueño Día ¿Quién necesita 8? Dos son suficientes Incluso una Vean esto Esto es hermoso Esto es hermoso Todas estas armas Menos baluarte Van a ser nerfeadas En la siguiente Autorización Así que Un homenaje a ellas Pam pam Ya si también Nefean baluarte Me iban a cagar O sea Me ponía a llorar Si nefean baluarte Esto es algo Que ustedes pueden hacer Si no lo sabían En el modo personalizado Pueden poner Que todas las armas Escalen Sean sin color O sea Van a escalar Por cualquier color Que quieran Por ejemplo Mi bobina de tesla No escalaría Ni mi boluarte Escalaría por brutalidad Pero con esta Con esta propiedad Con esta cosa En el modo personalizado Si Ya Y pues se la aprovecha O sea Igual A los que se les hace difícil Pueden probar esto No consiguen logros Pero bueno Las células de jefe Y células normales Para planos y planos En general Todo lo conseguirán normal No pierden nada Solamente logros Pero bueno Los logros igual Se pueden conseguir después Para que se la haga difícil Puede probar con esto Con sus sanas favoritas Que tal vez no sean Por ejemplo esta Le gusta la bobina de tesla Pero le gusta jugar en brutalidad Aquí la tienen Igual hará daño No tiene que esperar A que le salga En un cofre maldito Con suerte Lo pueden hacer No O sea El modo personalizado Personalizado está ahí Bueno Menos En En Android En Android Si que es diferente En Android Todavía no está El modo personalizado Así que lo siento Pero Pero en todo lo demás Si es que no han hecho esto Y se les complica Pueden hacerlo tranquilamente Que igual consiguen todo Igual no consiguen todo No voy a ir a No voy a ir al ojete Porque es complicado Siempre con esta Con arma cuerpo a cuerpo Ir al ojete No es muy buena idea Carajo me pego de atrás Ahí si me hace Ahí si me hace Con la build Pero cuando le digo Torre de reloj Para escuchar Es que no es por La torre de reloj Ni el son Tra Yo encantado Voy a escuchar El son Tra De la torre de reloj Es porque luego Se pone muy turbio El chat Y me hacen bullying Y me bajan La autoestima Más de lo que ya está Pero bueno Ya ha ido el gigante Así que Voy a ir a la torre de reloj Esta vez ¿Se va a poner el turbo El chat? Sí, pero bueno Hay que Hay que ser humildes Soy un dios generoso Eso sonó Eso sonó muy poco humilde Se me subió la fama Perdón Mi espada De base Es muy buena Daño extra Por el electrificado Y por veneno Cierto El juego Es como la vida Seguiré jugando Entonces Sabías que Si no duermes Sus horas Especialás pérdida De memoria 100% Bueno No sabía Lo de la pérdida De memoria Pero sí sabía Que es malo Sí sé que es malo Obviamente dormir Dormir menos De lo que debes Y también dormir En horas En las que No O sea Puede que Duermas igual Tus 8 horas Pero si te duermes A las 6 de la mañana Es malo Y yo lo hago Y sé que es malo Pero yo también lo hago A veces Muchas veces Pero bueno Cosas de la vida Ya conseguí el trabajo De rey blanco E hice lo de espada Maldita ¿Jugaste con la espada Maldita? ¿Cuánta sanidad Mental has perdido? Por eso te amo ¿Cómo? El macho Nuestro Tal y humilde Soy un dios generoso ¿Quién decía Lo del dios generoso? Creo que era De la película 300 ¿No? En el 90 no Uy What the fuck ¿Dónde salió esa rata? Creo que era De la película 300 Si no me equivoco Esos armas en el aire Eso es bueno Un arma legendaria En la primera zona A la mierda Vaya Dije Dije Vaya Ahí está Vale ¿Sabes algo Que le falta Al juego Más que al juego Al modo personalizado Una opción Del modo personalizado Que Te permita Voy a cantar Y es Te permita Tener mutaciones Sin color Que en plan Mutaciones De tácticas Escalarán Por brutalidad No hay de eso Debería haber Sería fácil Creo yo Si hay de armas Pero bueno Podrían ponerlo Y Me sorprende Que no lo hayan Hecho todavía Yo podría ir por la tercera Célula de jefe ¿Por qué le insultas Yo Tonto a Gary Baneable? Es que es Baneable O sea En Android Conta el admin Creo que se fue La bola que se utiliza Para conseguir Si o si Un plano de enemigo No hay forma De utilizarla Más de una vez ¿No? Más de una vez En la misma partida No Imposible Es para que consigas Un plano por partida Con esa Con esa Con la granada del cazador No, la bola Que de hecho Esa granada del cazador Está inspirada Un poco Y creo que Es una referencia A Pokémon A una Pokébola Carajo Una Pokéball Buéranse todos Esto es un consejo Que también no he dado Nunca Pero es algo Que siempre he pensado Tal vez para las zonas Aquí Antes de los jefes Les pueden Llevar granadas Porque Las granadas Sirven mucho Contra enemigos normales Porque normalmente Tienes una granada Y ya se mueren los enemigos Contra los jefes No es tan útil Porque A los jefes Normalmente No los vas a matar Con una granada Porque aguantan bastante Y encima Las granadas Tienen bastante tiempo De reutilización O sea Tienes que esperar Bastante tiempo Para volver a usarla Contra los enemigos Normales Puedes usar granadas Porque las tiras Pan Los matas a todos Y ya Y ya luego En los jefes finales En las zonas finales Ahí puedes empezar A conseguir una torreta Una torreta de fuego O depende De la build Para pelear Contra el jefe final Porque las torretas Son mejores Contra jefes Por el daño por segundo Cuando tiras la torreta Y tal vez El daño de la granada Que te hace La granada te hace No sé Por ejemplo Digamos Que la granada Te hace mil de daño En literalmente Cero segundos La tiras Y ya mil de daño Pero el problema Con eso Es que la granada Te despega mil Pero tienes que esperar Como 15 segundos Para volver a tirarla Pero la torreta de fuego Tú la tiras Pan Y a lo mejor Te hace esos mil de daño En tres segundos Pero luego De esos tres segundos La sigues teniendo Todo el rato Daño Todo el rato Por eso me gustan Mucho más Las torretas Contra los jefes Que las granadas Pero contra zonas Es mucho mejor Granadas Porque Tú las tiras Y ya pam Los matas De una Y ya están muertos Los enemigos Se explotan Obviamente si tienes Una granada De buen nivel Pero bueno Esto también Un consejo Que a lo mejor Les puede servir Depende también De la vida Porque las granadas Por lo general Son de brutalidad Pero bueno Aquí ya está Todo La estaba Capeando Me quedes bien Pero odio Los campers Ah que estaba Campeando Porque no escribían LOL Es jugar No es campear Gente Es jugar táctico Ustedes no lo entienden Pero pronto lo entenderán No sé por qué lo dije No tiene ningún sentido Lo que acabo de decir Pero bueno Yo voy por las 5 Pero juego en 4 Para jugar Trabajos y células Claro Y también Cuando me faltan Células De planos O skins Lo que sea Juego en 4 Porque en 5 No puedes Pero siempre que juego En video Directo O quiero jugar En serio En plan El reto mayor Me pongo en 5 células De jefe Por eso una vez Alguien me dijo Por qué juegas en 5 Y no en 4 Si al final es lo mismo O en menos Célula de jefe Para que sean más rápidas Las partidas Porque Quiero que el video Sea vistoso Obviamente jugar En 5 células De jefe Es más difícil Si me tienes De jefe extra Pues es Es como que El reto completo Para video Es como que más Sé que está mal dicho Pero es más mejor Si jugamos Call of Duty Mobile Juntos No quiero jugar Call of Duty Mobile Estoy jugando Call of Duty Warzone Pero Jugué un tiempo Call of Duty Mobile Pero como 2 semanas Y ya lo dejé No me gustó No sé No soy mucho De juegos inmóviles La verdad A menos no De ese tipo De juegos inmóviles Ahí Pam, pam Para, pam Pam, pam A menos que Los ACK Los últimos Me quieran patrocinar Como Aldeth Claro que sí Te imaginas Hola Mientras tanto En la sala De la min Sentía que ya Estás ¿Qué? ¿Estás buscando el bank? No por me Sino por el admin Que ya saben Que campea Le sale ahí De la nada Con su escopeta Y les meten Un escopeta en la cara O sea Un baneo Ok Volví de que me Te perdiste No sé Qué momento Te habrás ido Pero bueno Gané con tu build Casi muero Pero gané Y Y ahora estoy jugando Con la build Que va a ser Nerfeada En el siguiente parche Lo vuelvo a decir Para que no se haya enterado Espada de sangre Torreta de fuego Y bovina de tesla Van a ser nerfeadas En el siguiente parche Se van A la puta Igual siguen Están bien No están mal Pero bueno Un nerfeo es un nerfeo Nerfeo Ay carajo Bueno Tiene que tener La senda Que yo No importa Lo baneo Si quieres No sé Te insultó Bueno Te insultó Pero me entiendes O no sé Si habrá dicho Otra cosa Ahora leo el chat A ver por acá En el siguiente parche Tampoco es tan duro Bueno Un 30% menos de daño Nerfeo Nerfeo es nerfeo Pero bueno Si no No es tanto No es tanto No es tanto ¿Qué escudo tienes bro? Tengo el escudo De sangre El escudo Valuarte Me sorprende Que no conozcas Ese escudo Ya que siempre lo menciono Pero si El escudo Valuarte Mi escudo favorito Valuarte Ahí lo ves Arriba Ahí está Es el mejor escudo En general Como escudo Como escudo es el mejor No es el mejor escudo Para hacer daño Porque hay otros mejores Como el de sangre El de trueno El del pincho Hay muchos que hacen más daño Pero este es el mejor en general Porque Como escudo Porque haces un parry Y te cubres dos segundos De cualquier daño Que te venga Después de hacer el parry Es el mejor escudo En general Tendré que probarlo Porque no sé usarlos Pero si lo dices Tendré que usarlo Y acostumbrarme No la verdad No No hagas eso O sea Si no es tu modo de juego No te obligues a jugar Con algo que alguien Te ha dicho que juegue Es porque No es así Busca lo que a ti Te gusta jugar Por eso me gusta Recomendar builds Porque luego Si no es Su forma de jugar Se obligan Y no le sale muy bien Porque es obvio Cada uno tiene Una forma de jugar diferente Busca tus anas favoritas No porque yo juegue con esto Y sea mi favorito Tienes que reñirte O ceñirte Como se diga A jugar con eso O no es como obligarte No Busca lo que te guste Igual puedes probarlo Obviamente Eres libre de probar Lo que sea Pero No porque yo te diga Que juegues con esto De hecho no me gusta decir Que juegues con esto Porque Siempre lo digo No me gusta recomendar builds Por eso Busca lo que mejor Te vaya a ti En la situación De modo personalizado Hater Cuando vas a aprender Ah Reaper es Nobody Con otra cuenta Es directo Y debería llamarse Los funas Vine a ver Que tal es directo Y vi que te tiraste los hacks Es para despedir A esta build Que va a ser nerfeada Menos baluarte Pero bueno Baluarte es baluarte Los hacks A ver País donde vayas Hay una torreta Que te estará haciendo daño Uy torreta de fuego O sea torreta de Tesla En el agua Cagaron A la mierda Todos A ver Que el sagrado Se esparce No 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 Puto pájaro Finalmente estoy Yendo más A esta zona Y la verdad Como que la canción Me está gustando más No es la mejor Llego desde aquí No es la mejor Pero no está mal O sea Los otros de este juego Ninguno está mal Esos dos son geniales A ver Ya pusiste un comando Para puta que lo leí ¿Puedo hasta lo leíste? Sí, o sea Que bien que lo leí Porque yo soy puto O sea No sé si no lo sepa Pero soy homosexual Y me ofende que Que hagas broma de eso ¿Y qué tal estuvo el directo? Pues la vida estuvo buena Y el directo Mucha gente caída Bueno, mucha gente no La verdad O sea, la misma persona Pero con Con diferentes cuentas Otra vez lo bandearon Pero qué tal si me gusta Tú sabes O sea, claro Si te gusta Puedes probarlo Pero por lo que leíte un comentario Lo de Tendré que probarlo Porque no sé usarlos Pero si lo dices Tendré que usarlo Y acostumbrarme a eso De tendré que usarlo Y acostumbrarme Me sonó mal Porque Pruébalo Y si no te gusta Pues ya lo dejas Eso de tener que usarlo Y acostumbrarme Me sonó como que Me voy a obligar A jugar con eso Por si me entendiste mal El este De que te recomendaba La bill O de que era mi bill Favorita Lo que sea Tú sabes Si recomiendas Tú sabes Si recomiendas Comprobar No pierdo nada más De lo que Ya me muero siempre Claro En ese sentido Está bien Probar está bien Pero lo que dije No obligarte Bandear en silencio Y te pusiste mutaciones infinitas No, no Solamente las armas sin color Sé que puedes poner hasta 11 mutaciones a la vez Hay algún día Tengo que probar eso 11 mutaciones A la verga Combinada 11 mutaciones Sería muerte por dentro Retirada S de soldado Heridas abiertas Heridas abiertas Uy ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? Perserkel tal vez Frenesí ¿Por qué no? Todas Todas La mierda Triaje de emergencia No sé Todo un montón A ver ¿Qué hay acá? Más baneos Cuando nombres son Cuando nombres son Directo De cementerio De los una Algún día Debería hacerlo Porque es como Que algo Que tenía que pasar Que ustedes Salgan baneados Que varios Salgan baneados O los mismos Siempre son baneados Es algo Que tenía que pasar Es tradición Tengo un parry para ti Ok Eh Tengo un parry para ti Debería hacerla En agua A la mierda A la mierda Ok No Bueno 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 Ahora venimos Otra cosa Que no tiene Nada que ver Hablando De De Tengo un parry para ti Tengo un parry para ti Tengo un parry para ti Que me faltan Pero bueno Pero bueno Perdón Me siento fuerte Estoy como mi bill favorita Bueno Una de mis bill favorita Mi bill favorita En brutalidad No es como Bina de tesla Es con Danza de cuchillas Pero Me gusta más La bobina de tesla Pero el problema Es que la bobina de tesla Solamente escala Por tácticas Por eso es que no está Dentro de mi bill favorita Ah Resistencia de soldado Aquí está Hola ¿Qué es la bill? Hola Mario La bill es de mi bill favorita Bueno Mi favorita no Pero De armas muy buenas Que también son Mis favoritas Que es la espada de sangre Torreta de fuego Bina de tesla En armas sin color Porque en el siguiente parche Van a ser nerfeadas Les van a bajar el daño Y pues Valuarte no Pero bueno Valuarte si es valuarte O sea Valuarte es valuarte Y siempre lo llevo No va a ser nerfeado Pero igual Me gusta llevarlo Me asusté La verdad Pensé que iba a caer al vacío Oh Hombre Qué mal No está en Android Ni modo Sí, ni modo De despedida a F Yo me voy a hacer la tarea Saludos Saludos Dante Llegó ese día Que me ha conocido Como el perro consumidor Del cumpleaños ¿Qué fue ese día? El láctico eléctrico Es muy bueno El láctico eléctrico Es mi arma favorita De tácticas O sea No favorita Mi arma favorita De tácticas En todo caso Sería la Nervia de acero Pero El láctico eléctrico Es mejor que el Nervia de acero A mi parecer Pam, 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 pam Y sí O sea Nervia de acero Sigue siendo mi arma favorita ¿Vale? Pero Desde que lo quitaron De supervivencia Igual me gusta Me gusta Nervia de acero Pero Ya no es como antes Todo cambió Yo hablo de Dead Seals Vale Sí De nivel de las armas Creo que es 12 o 13 Y estadísticas Creo que no hay un máximo Depende de De cuántas te puedas encontrar En la partida Pero de normal Se llega a 30 31 Por ahí ¿Se hiciste por Echar la torre de trasloja? Hola Luca ¿Qué tal? Solo paso Como a Lele Antes se llamaba Lele Solo paso a saludar Porque ya me voy a dormir Un saludo Si no saludo No te preocupes Por pasarte Seguro Akali ¿Seguro qué? O sea Lo de Bill Lo dije hace un rato Mi Bill favorita Es la que pone ahí Espada de sangre Balbarte Torreta de fuego Y danza de cuchillas Mi Bill favorita Sería Torreta de tesla En vez de danza de cuchillas Bobina de tesla Bobina tesla Perdón Pero como Bobina tesla No escala por brutalidad Solamente por tácticas Como mi Bill favorita O mi estadística favorita Es brutalidad Y no tácticas Por eso Es danza de cuchillas En lugar de Bobina de tesla Solamente que Bobina de tesla Es una de mis trotas favoritas Porque es muy buena Simplemente es muy buena Pero como no escala por brutalidad No está dentro de No está dentro de Mi Bill favorita Porque no escala por brutalidad Y lo dije hace un rato Así que no No ganaste Ah, gané yo Pero bueno Jugando con esta Por eso activé El modo sin color De las armas Porque si jugaba Con la guía una de tesla Me iba a hacer daño En brutalidad O si jugaba en tácticas Mi espada de sangre Me iba a hacer daño Le gustan puras armas rotas Como se Como se siente Que las armas que te gusten Las nerfes O Bueno, es cierto O sea Que tus armas favoritas Sean En mi caso Armas que sirven Que sean Bueno, a mi parecer Están rotas Luego van a ser Nerfeadas Pues si Si mi arma favorita Fuera el pedernal Por ejemplo Que no siento Que sea un arma Rota Que no creo que nunca La vayan a nerfear Porque está bien No sé o que sea rota Pero bueno Al final Tocará acostumbrarse Nomás Igual La fase no solamente me gusta Porque Pegue un montón O sea Es una buena parte De que pegue un montón Pero también una cosa buena Es que Uno es de brutalidad O sea No es en tácticas Para tener buena cantidad de vida Otra es que pega rapidito Pega rapidito Tiene una animación Bastante fluida Otra Mete sangrado Siempre meter una cosa extra Sangrado Quemado es bueno Y Ay carajo Y Y Y creo que eso sería todo Y bueno También A mi A El punto de juego En el que soy yo No Pero bueno Es un arma que siempre está disponible Es muy fácil de conseguir Así que Pues si Prueba el arco rápido Hay algún juego de Android Que podemos jugar Tus subs en línea No lo sé No soy de juegos de Android Así que no lo sé El arco rápido Es a mi parecer Una de las armas más divertidas De usar con el Lo usé con el búho Y hacía mucho daño Si estás sumoso Van a ver Cuál es el límite de estadísticas Según yo No hay ningún límite O sea En plan Que llegas a 50 Y ya no puedes subir más Creo que no Igual Si por alguna razón Llegarías a 50 Igual podría subir Igual podría seguir subiendo Pero lo que yo creo Es que no hay tantos Pregaminos en En la partida En el mapa Para Para llegar a 50 ¿Sabes lo que te quiero decir? Carajo Poción Eso es a lo que me refiero No hay Tantos pergaminos No creo que haya un límite La verdad Solo que como que No hay tantos en la partida Pues no llegas a tanto Más de 30 Pero quién sabe Si a lo mejor Luego agregan más Zonas Más zonas aparte Luego del último jefe Que Pues ya no sería El último jefe Se agregan más Ahí sí Por ende Llegarías a ser más estadísticas Porque pues es más larga La partida Pues obviamente Más zonas Más estadísticas Pero eso es lo que te digo Yo no creo que haya un límite Simplemente es que No hay tantos pergaminos Como para llegar a más de 30 Y está hecho así A propósito O sea No es porque sea casualidad No, está hecho así Porque los Emotion Team Quieren que no llegues a tanto Para balancear el juego Básicamente Uy Pam, 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 pam Hay un dislike ¿Cuál skin te gusta? Las nuevas de Papá Noel Y del Muñeco de Nieves Son muy buenas Pero aparte de esa La skin de Rey Blanco ¿Lo harías por mí, por favor? ¿El qué? ¿Lo del mod? ¿Por qué todo lo que me gusta Lo nerf? Literalmente Akali En el LoL Bueno, me gustaba Me gustaba como era Akali Antes el rework Lo reworké Y estuvo bien al inicio Y luego la nerfearon La nerfearon La nerfearon La nerfearon Y la cagaron Y en Neseos también Nerfearon Malvarte Nerfearon Nigromancia Nerfearon Nerven Acero Bueno Nerfearon Nerven Acero en Supervivencia Porque en tácticas lo bufearon Nerfearon este Nerfearon tiraje de emergencia O vangan a nerfear Tiraje de emergencia Vangan a nerfear La torreta de fuego Vangan a nerfear A bovina Tesla Vangan a nerfear La espada de sangre Creo que los motion tweets Se ven en mis videos Yo creo que los motion tweets Se ven en mis videos Pero no quieren reconocerlo Y no me hacen caso en Twitter Oh my god Pam 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 No lo quieren reconocer Son malas personas ¿Te imaginan? Ah Nunca habíamos Nunca habíamos contemplado Que a lo mejor Motion tweets Son los haters Nunca habíamos pensado eso Puede ser Puede ser Son el impostor Hay un hater El hater Gracias por adelantado Hater Hater puto Fundamental hater Creo que entonces Tengo suerte Por llegar al coleccionista Con 33 Sí Lo normal es llegar Al coleccionista Con 30 31 Incluso 29 A veces Hay un hater Entre nosotros ¿Cómo que hubo Jotun El pibe Si el hater Le da light Tenemos 50 Me nerfiero Mi estilete sádico Ah es cierto También nerfeo El crítico De estilete sádico Es cierto El estilete sádico También era un arma Que me gustaba Es muy buena Es que han nerfeado Todo Mi nueva arma Favorita es Nerfeada Quienes el hater Para que lo funen Ahora con las nuevas Estará un poco difícil Al principio sí Pero habrá que adaptarse Para mí que la mejor arma Es nerfeada Hay un imposible Y seguro Les gusta BTS ¿Cómo es que llegué A tener 300.000 de daños Solo en un arco rápido Entonces Hasta que no lo vea Ver para creer Pero no sé Creo que Es que te digo Ni en mis mejores partidas He llegado a tener Tanto daño Me parece Que a lo mejor Has leído mal 80.000 Ya me parece Incluso me parece mucho Pero me parece Aceptable Estarán nervios de acero Bueno En la zona de nervios de acero No No sé Incluso No sé si Sale Una vez que ya tienes Conseguido nervios de acero Pero bueno Voy a tirar la comida De hecho Me curé Con una poción Con una poción Tenía la comida El 50% Aquí atrás Soy tonto Pero bueno Solo es una poción ¿Quién la necesita? ¿Alguien sabe cómo hacer Que sales vaya bien En una PC muy mal? Por dos Por dos ¿Alguien sabe? Por favor ¿Alguien sabe? Yo también quiero saber Mejorando la PC Eso no responde La pregunta ¿Quién está dando Dislike? Sí O sea Lo peor es que No va mal Akali ¿Qué cosa? Pero dan muchos tirones Hola Insanity ¿Qué tal? No paso de la Tercera célula Ayuda No sé cómo podría Llevarte La verdad No puedo jugar No puedo ir a tu casa Y jugar por ti Vale No me pegó Concha de su madre Ah Puta Ay ¿Quieres dejar de poner Tu puta mierda esa? ¿Quieres? Te odio Maldito mundo Ya muerte Consejo juega mucho Sí ¿Vas a recibir la polidosa Vi precoz? Creo que sí Creo que sí La voy a recibir Ya que no ha sido La única build De esta partida Y salió bien Salió una buena partida Bueno pues Adió Adió ¿Cómo? Consejo ¿Por qué se llama vi precoz? Esta no es la vi precoz La vi precoz fue hace rato Esta build Es una ¿Qué es la cosa? Esta build es porque En el siguiente parche Van a nerfear Las tres armas que llevo A excepción de evaluarte La espada de sangre Torreta de fuego Y la bobina de tesla Van a ser nerfeadas En el siguiente parche ¿Qué pasó? Me tuve que ir Porque mi gatito Me meó encima Y me tuve que cambiar Verga No pasó nada No pasó mucho Creo que Banearon Unas cuantas personas Y nada más Y la partida avanzó ¿Cómo dominas Con tanta facha? No sé No sé No sé qué decir Yo lo mismo digo A los putos Los putos esos Que en el Call of Duty Warzone Me matan Sin saber Cómo Lo mismo O sea Hay Gente buena Hay Hay gente que es buena En ciertos juegos Y yo soy bueno En este juego Supongo Y luego hay otros juegos En los que eres Medio bueno Y luego en los otros juegos En los que eres Una puta mierda No sé Yo en el Rock Ely Por ejemplo Soy medio bueno Luego me encuentro Con alguien Que me hace Un puto Air dribbling Y me cago encima Y no sé No sé Luego por ejemplo Toda vez cuando juegue Dark Souls O juegue Tapaitico Faisa Que me han dicho Que juegue varias veces O juegue Katana Zero Subí una puta mierda ¿Quién sabe? Ah mira Todos los museos Están muy buenos Al final es así Eres bueno en algo Eres mal en otras Eres decente En otra cosa Al final Todo varía Esta build Es un adiós vaquero En ante el corazón Bueno adiós No tanto un adiós Pero un Un este Recordando Lo bueno que eras Porque igual Van a seguir existiendo Pero solamente Van a ser un poco Un poco peores Tengo frío Me hace un abrazo Noomo Un abrazo psicológico Noomo Para Sosa Era Sosa ¿No? Si Sosa No leí mal Leí bien Sé leer Hola 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 Puto Creo que ese es el cofre maldito Si Digo que es todo Que es todo Si Todo es cuestión de práctica Si Yo por dos Por dos Si mejor te lo doy yo Lo mismo Pero más barato Van a ver Un momento No voy a leer eso Y no soy bueno en nada No creo Se viene En efecto No No voy a leer eso Aquí veré mi eterno enemigo El puto gordo No voy a leer eso Te lo he dormido A ver Tú Eres un Poquito Mejor Yo soy bueno En ser malo En todo ¿Ves? Siempre hay algo En lo que es Siempre Siempre hay algo No, sabrá Siempre hay algo En lo que es ser Bueno Hasta para ser bueno En ser malo En todo Algo así Aunque igual no creo Uy, concha Es un arma Me asusté Pero siempre va a haber Un chino Eso sí Eso sí Siempre va a haber Un chino Que lo haga mejor Que yo O sea Que tú O sea Que yo Que tú Que nosotros Me cagué encima No voy a entrar ahí Porque hay un puto Panaberde preparado Para atacar Y me da miedo Por las pulgas Le tiré La torreta de fuego Porque El fuego No afecta A los demonios Porque vienen Del infierno Claro Cucha 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 Vale Casi Vale Ya está Nada No voy a leer eso No voy a leer eso Me da a mí Que me perdí De mucho Sí Sí Recién Entras Kevin Sí Se viene No Es buena Zona El centro Dormido O el pueblo Mejor Más fácil Es el pueblo Para mí Más fácil Es el pueblo Pero el santuario Me gusta más Por la música Atácame Cucha No quería que me ataques Así carajo Si me atacó A la izquierda Me puse nervioso Verga Creo que voy a tomar Una poción Ah no Tengo retirada activo No Está bien No me han quitado retirada Como viene Tesla Tengo un montón de dinero Así que es normal que lo gaste Esto es bueno Dislexia moment Siempre tengo dislexia Y también tengo retraso Yo tengo mucha suerte Y soy bueno con la suerte Momento de tensión KCF ¿En qué planos buenos? ¿Qué planos buenos hay en la caverna? Planos No me acuerdo Es que no me sé todos los planos Creo que la armadura de hielo Lo suelta el hueón Que tiene la espalda inmune Creo que ese es un buen plano Si no me equivoco Lo suelta él No voy a leer eso Un grito primal El siguiente El siguiente En el shippear Se sacó medio gigante Doblada Vaya A mí me agrada más el santuario Se me hizo más fácil Que el pueblo No sé Siento que es más fácil El pueblo Porque hay menos enemigos Como aquí matas A varios enemigos Luego activas El interruptor Y salen más todavía Siento que es más fácil Por eso Hay menos A ver si es una espada de sangre Que mete veneno Eso sería muy bueno Lol Verdad no entiendo muy bien Cómo funciona Oye Vamos por aquí Esa Porque el gigante Es un ejeleto Que no tiene pichula Ah El conserje A mí la suerte No me quiere Ni yo la quiero ella Y la quinta Esa era la dropea gigante Sí Cuando lo matas Con cuatro células de jefe ¿No? Hola 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 Verga Hola Celulas No sé para qué agarro Las células Pero bueno En el medio Siempre gente Y no pasará nada El camino del medio El que tiene la referencia Del camino del medio Tiene mis respetos Concha Concha En serio Hola Eh No A mí no me consigo Emborragia No me acuerdo No sé si alguien Le puede decir Pero no me acuerdo En todo caso Puedes buscar la wiki Si pones exclamación wiki En el chat Te sale la wiki De Zeus Para que lo busques Porque yo No me voy a correr Todo obviamente Y siento que la zona Más difícil Es una caverna De santuario Sin contar La zona final Porque siento Que la van a terminar Abandonando este pana Se lo está ganando Bueno Es O sea Si pones una vez Si pones una vez más Lo baneas Si pones una vez más Lo baneas Qué bueno Sos con el escudo Loco Eh Gracias Gracias A ver Se llama Si pones en wiki Ahí está la wiki Que la última vez Que vimos La wiki estaba Bugueadísima Pero bueno Ya se arregló También la habían Hackeado Pero bueno Fuego contra fuego Eh No No lo hagas A ver A ver A ver si puedo Vale Tengo la 70 kills aquí No No tengo la 70 kills Pero bueno La siguiente zona Si consigo la 70 kills Será muy buena Porque es un arma Muy pero muy fuerte Hola Carajo Esa huevada Hola Estoy demostrando Lo bueno que eres Con los parries Porque me haces esto No estás Demostrando nada Solo estás Demostrando Que estás haciendo Spam Y porque soy Un dios Humilde y generoso Si estuvieras En el canal Del death Ya te hubiesen Baneado Pero para siempre Confirmadísimo Que te hubiesen Baneado Para siempre No por cinco Minutos Para siempre Si pone Una vez más Lo va Lo va Banea Y ella puso Como diez veces más Que lo estaba Ignorando ¿Qué otro comandos Tiene el bot? Ahí creo que te ha puesto La exclamación Comandos Te salen todos Hola Black Death ¿Qué tal? Siento que dos personas Quieren su respectivo Anamex Torre Ah ¿Verdad que iba La torre del reloj ¿No? Me olvidé Me olvidé Me olvidé por completo F Supongo La costumbre La puta costumbre El death es muy mamón Pues Por un bot Por un bot Por un bot A ver Estaba 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 en completo Automáxico Automáxico La torre del reloj Los carajo Bueno Se los debo El siguiente directo Si es que no me vuelvo a olvidar Si no me vuelvo a olvidar Voy a la torre Me olvido No sé Saben que tengo retraso Voy a tomar la opción de una vez ¿Para qué Arriesgar ¿Qué bill juegas? La bill que va a ser nerfeada pronto Espada de sangre Torreta de fuego Y bovina de tesla Van a ser nerfeadas En el siguiente parche Baluarte no Pero bueno Baluarte es mi baluarte Así que Pues sí Para hacerle como una especie de homenaje Van a ser nerfeados Estas tres armas Igual creo que van a seguir siendo fuertes Pero bueno Nerfeo Nerfeo Así que Carajo Habrá que Acostumbrarse Carajo Me he quitado uno de daño Pero creo que vale la pena Me doy un salto en el aire Me acuerdo de bolas de cito Sí, sí Me acuerdo Un bot comunista ¿Tu bot es nazi? No, mi bot no es nazi Era nazi La primera vez que puse en el bot Valió un montón de gente Sin razón ¿Qué tal si se revela? ¿Te imaginas? ¿La decisión de la atresión, hermano? Ah, porque me olvidé Me olvidé O igual O sea, está triste Yo te lo recuerdo con gusto Es que aunque me lo Creo que igual me lo recorraste ahora Y igual no lo leía a tiempo ¿Sabes? ¿Ya viste? Te lo recorraste con cada perra Y tú me ignorabas Eh Es que Por ignorarte ¿Para qué lo haces? Toda la culpa de Game Over O sea, de nobody ¿Eh? ¿No estás jugando en la alfa? No, no estoy jugando en la alfa Porque Para jugar en la alfa Tendría que estar en mi PC Y mi PC está haciendo un video Que lo verán mañana Ayer, sábado Grabé dos videos El de la katana Y este que verán mañana Me he puesto Me he puesto Trabajador Ahí, concha Por eso ayer Por eso ayer no hice directo Porque estaba grabando Estos dos videos Y editándolo El de la katana El de mañana Lo he editado hoy día Uy, qué mal Qué pena Guiño, guiño Sentado en la silla Peando como fitan Aquí Cuando por el mambo Mambo ¿No era una esquina? ¿A quién recordás Con gusto? ¿Vito el gigante? ¿Qué fue Ritsu? F por mi quería El soundtrack sí F por el soundtrack Tú eres nazi ¿Hola? Un nazi latino ¿Cómo? Ahora el bot Es de la madre Rusia Se revela el bot Y mata a Kali Y me borra el canal Bueno Pero no Estaba probando La mochila De verdad La mochila Te da mucho juego A ver si ustedes Se inventan videos Diferentes con la mochila Y Y patentamos Las piezas de la mochila En el canal Uy Pregunta random Que no creo que nunca ocurra Si algún día Yo subo un video A las 3 de la mañana Hora peruana ¿Lo verían? No creo que lo hago Porque no tiene sentido Que subo un video A las 3 de la mañana Pero me entienden Algún video random A las 3 de la mañana ¿Quién estaría despertos ahora? Que no sea de España Porque en España Si sería temprano Uff Casi Para ver un video A ver Yo lo haría Porque si me quedo Desperto hasta esa hora Creo que este video También lo subiré a parte Y le pondré Adiós espada de sangre O algo así En plan Todo triste son Uy Concha Son mare Otra vez me voy a tener que curar Carajo Creo Que aquí hay tienda de comida Así que voy a jugármela Igual tengo retirada activo todavía ¿Tú? Vale Aquí Tenemos que comprar Habilidades sí o sí Esta es muy buena No 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 Tú eres muy buena Tú Vale Tú Por si acaso Encuentro algo mejor No Nada mejor De lo que ya compré Así que Vamos Creo que Te lo van a recordar Nazi time No, no, no No hay bot Nazi hoy Nadie manda En esta esquina Aquí mandan Las divinas Y se ayunas Si puedes poner Este trailer Del DLC Para otro ¿Cómo pudiste ¿Cómo pusiste un enlace? ¿Cómo hiciste Para poner un enlace Que YouTube te dejó? Si puedes poner Este trailer Del DLC Para otro ¿Cuál es? Ahora no lo puedo ver Porque no le puedo hacer El click Y no estoy en mi computadora Como para copiar y pegar Pero ¿Cuál es? Si me pasas el nombre Del título Sería mejor ¿Yo qué culpa tengo? De cualquier palabra Conté No ¿Por qué el título Del DLC Acaba de llegar? Porque la primera build Fue una build De ir corriendo A lo loco Con la espada Veloz Que Que mete críticos Mientras más corres Productividad 100% Para mi similares Dextons Mañana habrá el directo De Nuzloc Mañana Si hago mañana directo Será el de Nuzloc Mañana si es directo Juegue con la Katana Si es que hago directo No, mañana no Mañana no creo Mañana no creo El próximo directo De The Sud Será build de Sub O tienes pensado Otra Lo acabo de decir Mod Nuzloc Que lo había dicho antes Pero me olvidé Supuestamente era por hoy día Pero me olvidé Akali mi canal El bot Nuestro canal Para que es la mochila Para guardar Guardar un arma Y en la alfa Hay nuevas mutaciones Que interactúan Con las armas De la mochila La mutación de sangrado Y la espada de sangre Combinan Son muy buenas ¿Crees que la enderfeen? De hecho La espada de sangre Ya ha sido enderfeada Pero si De hecho Lo tengo ahora La mutación De que mete sangrado Que serías abiertas La tengo ahora Junto con la espada de sangre Son muy buenas Son muy buenas La espada de sangre Ya ha sido enderfeada Así que Técnicamente Sí Perdón Tenía miedo Tengo muy poca vida Tú eres mejor Dos saltos Que en el aire Ok Obvio mi rey Sí Si es verano Sí Después está random Sí Yo sí lo veo A las tres Verga Mochila Mochila Espero tienen la referencia Mochila Mochila Creo que no No lo entiendí No me acuerdo Intento el video ¿Por qué estás viendo esto? Yo soy de Venezuela Pues si estoy experto Y lo sube Claro lo veo Desde la 2A Me pongo un directo resubido Mira Julio El enlace No lo puedo ver ahora Apenas estoy logrando Arreglar mi hora Igual lo podrían ver Al despertarse Al día siguiente Pero Pero no sé Siempre intento subir Un directo En el día O sea Un directo Un video En la tarde En la mañana Porque es cuando Estamos despiertos O supuestamente Debemos estar despiertos A menos que te hayas metido Una borrachera El día anterior Pero bueno Esta es mejor Envenenado Pero no me estoy vendiendo De ninguna manera Creo Mi No Ninguna mis orejas Me estoy vendiendo Me pasa aceite No Esta sí Esta sí Es muy buena No salió Tienda de armas principales Es lo malo Clickbait con la espada De sangre Para hacer el reto De la espada malita Me tengo que poner Friendly City Muerte por dentro Y lo que no me mata Sí, claro Obviamente O sea Son las mutaciones Predeterminadas Con la espada malita Acá la espada malita Acá la espada de sangre Ese no me molesta tanto O rayos Nacinot Si pudieras elegir Entre ir a una buena Pero cara universidad O comprar un buen Bueno, como que ya no se puede ir A las universidades Últimamente Una buena presencia Gamer Hacker time Movistar time ¿Qué? ¿Está atacando a Movistar? Pucharon Rickroll Se me ocurrió una build Que se llama build elemental Y trata de llevar cualquier arma Que ponga un efecto Y obtener todos los Eso sería buena idea Eso sería buena idea Sería Se me ocurrió una idea Podría ser este Carabina alquímica Lático eléctrico Torreta de fuego La torreta esta que mete sangrado Y bueno No podía llevar nada más Pero Podría ser Luego arco de juguito En la mochila Ojito No es mala idea Lo malo es que no llevo escudo Pero bueno Uy Pero Yo giré Se colgó un poquito No sé si lo vieron Yo juro que giré Carajo ¿Quién necesita pociones? ¿Quién necesita pociones? Ah, sí salió Al final sí salió Tienda Hay tres tiendas Tienda de armas 15 años Por ciento Por la espalda Veneno Meto Así que Supongo que será mejor Venenado Turrido Por la espalda No hay más Espera Ralentizado Nah, el mío está bien ¿Dónde queda? ¿Dónde queda zona? Vale, aquí O sea, ¿por dónde voy? Porque por aquí ven Que hay algo Ah, no, vale Esa es zona del ore Vale, vale Entonces, ¿por dónde sigo? Ah, por aquí Vale, vale Ya vi, ya vi Ya vi, ya vi Era un trailer No era un trailer De Dora del Explorador ¿Cómo? Yo creo que sí Lo vería todito Pues si No, no, no No, no De Dora del Explorador Cada vez que alguien dice No, no Te van a tener Es una No Trae al centro De la Torre del Reloj Eh, no me sale No sé No me sale Mientras estoy escuchando Otra canción No me sale Tararear otra canción Que no sea la que estoy escuchando No sé Tengo retraso mental Vale Tome por aquí ¡Ay! Puto Ojito que Valvarte Para hacer Valvarte No pega pocos Obviamente Cuando escalan Me quita vida Pero me da daño Y me quita un salto En el aire Pero me da daño 28 espectadores Y 26 lives Usa hacks No Es que ha entrado Gente que ya se ha ido O sea De normal A veces los directos Llegan a Como A veces han llegado a 100 likes O sea Si esas 100 personas Que han dejado like Estuvieran en el directo Al mismo momento Récord Récord total Pero no sé Pero no sé No ocurre Uy What Hola Nada si me Nah yo que sé No tengo nada que decir Vivo el PC Vivo el PC Idea time Te queda Te queda Una poción Mala Ahí Tú Piensa Ten en mente Ojito Ten en mente Que En la zona Del astro revolvatorio Voy a poder comprar Una poción Está todo pensado Está todo pensado La mejor nube de gas Para meter los efectos Y tratar de meter la mayoría Ah La nube de gas Claro La La mutación Esa nube corrosiva Creo que se llama La mutación Pero no Pero el poder Podría ser Sangrado y veneno Entonces ya no llevaría La La carabina alquímica Entonces sería Lático eléctrico Lático eléctrico Y en vez de carabina alquímica ¿Qué podría ser? Tal vez Explosión de fuego Para meter fuego No me corrosiva Para sangrado y veneno Y la otra Sería ¿Qué más hay? ¿Hay algo más Aparte de eso? Creo que no hay más ¿No? O sea Electrificado Veneno Sangrado Fuego ¿Qué más? Bueno Aceite inflamable Pero bueno Aceite inflamable Es un poco X No es como que Un efecto de daño O más que nada Aumenta el fuego Creo que no hay más ¿No? No hay más Propiedades así O sea De daño por segundo Creo que no hay más Uy casi me da Hmm Cuento pero como tornó Mi imagen Nunca van a saber ¿Quién soy? Pero si Si yo antes dije que Me iba a malir sal Sobayer Santiago Creo que era Santiago Ladrido time El admin ya se fue A lo mejor está campeando No el admin no soy yo Bueno si soy admin Pero No el admin Del que hablan No hay nada más O sea Hay algunas cosas por ahí Pero vámonos La mutación Contaminado Cuando matas a 12 élites O 15 Ya no me acuerdo Te rellena una carga Una carga Solamente una carga Y solamente aplica Death Cuando Cuando tienes cero cargas De poción O sea Solamente te da una carga Cuando tienes cero Solamente así Y por qué no puedo ser admin Confirmemos a que Es que para ser admin Tenías que volver a nacer O modificar la línea del tiempo Para que yo te conozca En En primaria o secundaria O inicial Vamos a ver Y ahora Admiren el poder De esta maravillosa vil Antes de ser nerfeada Admiren Admiren su poder Admiren su poder Miren esto Y ya estaría Maravillosa vil Preparan sus efes ¿Cómo se hace el logro De Chico Z Con la estrella? ¿La estrella? No sé qué es La estrella Pero el logro De Chico Z Es Con el DLC Ir a la nueva zona Que es ¿Cómo se llama? La ciénaga De los desterrados Y al salir Antes de salir A la pelea Con la garrapata madre Sacrificar al Chico Z Con el El tronco ese Que te habla Y ya Vector la película 90 Ah ya tiene 90 mil visitas Y 1400 likes Pensé que tenía menos de 90 mil Pero si Vector la película Sigue sacando visitas Me sorprende que después De 4 años creo No amigo No duró Y 2 minutos Es gigante 2 minutos Ni 2 segundos Bueno 2 segundos La madre de Dios Pero si hace mucho daño Esta vil Es muy buena Pobre gigante ¿Dónde sentaste? Me senté en la polla Y gigante duró Lo mismo que yo en la cama Creo que ya La que agregue en otro boss Es el que le siga Después del coleccionista La verdad no sé Pero el siguiente boss No es después del coleccionista Es un boss de medio juego No es que es el final Es que el daño De esto es mucho Baja guacho Baja cagón Ahí Ya muérete No es nadie Dijo dormido Dijo dormido Porque Black Dijo paralizado Y lo primero Que se venía a la mente Fueron los efectos De esta Ah Ah mira No había entendido Esta referencia No había entendido Esa referencia Pero es cierto Porque aquí Entonces no es paralizado Es este Inmovilizado Pero bueno Buena referencia Buena referencia Se supone que van a Haber un nuevo jefe Si es un nuevo jefe Pero no es después Del coleccionista Es de Es del mismo nivel Digamos que el Que el gigante Y la guardia del tiempo Ah Que te mató en 3 segundos Pues tienes maldición O sea que ya tengo El arma desbloqueada No No es que la tengas desbloqueada Es que de arma legendaria Te puede salir cualquier arma Aunque no la tengas desbloqueada No significa que ya tengas desbloqueada La nervios de acero No funciona así Me has entendido mal Tú no tienes desbloqueada Armas nervios de acero No importa Te puede salir De arma legendaria Pero bueno De arma legendaria Te puede salir cualquier arma No puedes elegir Que arma te salga Papapapam Papapapam Poyísima time La madre Debe sacarle Dime tú Si no haces daño Es que esta build Es simplemente muy buena O sea Cuando llegue a Android Los de Android Aprovechenla al máximo Si es que llega Al modo personalizado Si no Reemplacen bobina de tesla Por danza de cuchillos Que igual es muy bueno Ah, me la pelas No llega ni a bajar Hola puto pájaro azul Vengo a hablarte De mi libro Llamado torreta de fuego Y bobina de tesla Adiós Papapapapam 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 Eh, pues voy por acá Ah, pues las puras Porque no había nada más Que esto Pero bueno Esta es la última partida De hoy, gente Solo acabo esto Gano-pierdo Y ya me voy Me voy a gastar Mi resina Hola Pollo, pollo, polla ¿Qué es la novia del pollo? ¿La polla? Me gusta pasarle queso Me pregunto mi alma Me pregunto mi alma Manuela, pollo, pollo, polla Tien chico zeta Tien aguacate Tien palta, gente Tien palta ¿Cuál es tu skin favorita? Creo que la de Muñeco de nieve nueva Que ha salido En la alfa Igual De las que ya están Que no están en alfa Sería la de La skin del rey blanco La skin del rey blanco Es una skin Que Tiene mucho mérito detrás Por eso me gusta Ya no, el pollo es Manuela Si están las mascotas Los bichos Ah, el búho de guerra Y el chico La verdad Nunca me he puesto a pensar En una mascota favorita En ese sentido Así que no sabría Muy bien Qué decirse Pero Por poder Diría que Los búhos Porque siento que son fuertes Son una habilidad muy fuerte En prácticas Carajo Oh, mira Mira cómo se ha quedado Lol Carajo La concha de la dobra No creo que Que yo sepa Solo están los gustando El búho Y el chico zeta Y esas son mascotas Que yo conozco Me gusta más el búho Yo nunca consideraba O sea Nunca había visto Las había visto Como mascotas Como tal ¿Sabes? Pero En ese caso Creo que también el búho Tampoco es que me haya Podido pensar mucho En eso Pero es la primera vez Que escucho eso Como mascotas ¿Cuál me da más vida? 21.000 22.000 No, un poquito más No puede ser Puta madre Le intenté esquivar a los dos Sin no morir Pero no pude Lo intenté Vale, perdón No puede ser Con la torreta de fuego Tal vez Si una trampa Yo nunca confío En esos admins Los quiere engañar Los quiere engañar Por acá abajo Ya tengo las dos llaves Solamente tengo que buscar La salida